Feria II, Infra-Ebdomadam II, Incuadrayésima. Salvete, sum Nelson Medina, Ordinis Predicatorum. Eques lexio Sancti Evangelii, Secundum Lucam. In ilo tempore, dixi di esos discipulis suis, Estote misericordes, sicut et Pater Vester misericors est. Et nolite iudicare et non iudicabimini, Et nolite condemnare et non condemnabimini. Dimitete et dimetimini. Date et davitur bovis, Mensuram bonam, confertam, qualitatam, superfluentem, Davunt in sinum vestrum. Eadem cuipe mensura, quam ensi fueritis, Remesietur bovis. Verbum Domini En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Sed compasivos, como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remesida, rebosante. La medida que uséis, la usarán con vosotros. Palabra del Señor Ginez te o ictirmones, Metron calón, pepiesmenon, sesaleumenon, Hyper-ec-dynomenon, dosus in eis ton colpon himon. Jogar metro metreite, Antime trecetai himen. Jologos tu curio. Dominus boviscum, Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et filius et Spiritus Sanctus. Amen. Benedicamus Domino. Deo gracias.